Son más de 60 deportistas que compitieron en diferentes disciplinas como atletismo, con pruebas de lanzamiento de pelota, salto con impulso y sin impulso, carrera de velocidad y relevos, también ciclismo de pista y ruta y gimnasia rítmica. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a Telemasonas que nos acompañe en todos los eventos nacionales e internacionales. Este evento se está realizando en 21 provincias del país, es el preámbulo a los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales que se realizarán en Ambato del 14 al 18 de octubre. Yo creo que lo más importante que ha pasado, nosotros tenemos 42 años en el país trabajando por este grupo humano, que primero son seres humanos con una calidad humana increíble, son responsables, son buenos hijos, buenos hermanos y están demostrando al país, no ahora, sino desde hace muchos años, la capacidad que ellos tienen de solidaridad dentro del deporte. Aproximadamente van a ser 800 deportistas que van a estar presentes en los Juegos Nacionales, como les decía hace un rato, del 14 al 18 de octubre. Bueno, yo creo que lo más importante que hemos rescatado de los deportistas de Olimpiadas Especiales y los deportistas con discapacidad es el coraje, la decisión que tienen y el cariño que le tienen al país. Yo creo que las representaciones que salen a varios eventos internacionales, Juegos Latinoamericanos, Juegos Mundiales, siempre están pendientes de que el nombre del Ecuador quede siempre bien alto. En estas Olimpiadas participaron cinco instituciones educativas especializadas de la provincia y unidades educativas regulares, para seleccionar a los deportistas que representarán a la provincia en las Olimpiadas Especiales Nacionales. Bueno, en realidad yo estoy muy satisfecha por todo el evento que se ha realizado, por el grado de acompañamiento que he tenido de las autoridades, por quienes nos han colaborado en este evento, y pues estoy culminando con la actividad de ciclismo. Así es, justamente estos juegos tienen un objetivo primordial, que es sacar la selección que va a representar a los Juegos Nacionales, que se van a realizar en el mes de octubre en Ambato. Y posteriormente va a ser un preámbulo de los Juegos Nacionales, para sacar la selección en el 2023, que van a realizar los mundiales en Alemania. Tenemos 68 participantes de diferentes instituciones educativas, y también nos han acompañado instituciones de educación regular, que tienen incluidos chicos con discapacidad. Todo ha estado muy bien, hemos tratado de hacer que todas las disciplinas que hemos tenido, como ha sido atletismo, ciclismo y gimnasia, trabajarlas de la mejor manera, hemos tenido colaboradores, los chicos han colaborado mucho en todo este trabajo que hemos realizado. Así es, así es como es el lema, dice, quiero demostrar lo que tú crees que no lo puedo hacer. Los tres primeros lugares de cada disciplina recibieron las medallas y trofeos, pero todos los atletas recibieron el reconocimiento al esfuerzo, sacrificio y sobre todo, su espíritu deportivo, demostrando de lo que son capaces, sin obstáculo alguno que limite sus sueños. Hemos participado en las olimpiadas olímpicas de aquí de la ciudad de Tulcán, yo también participé en los 100 metros, participé en el salto largo, participé en los 4% de los ritmos y el lanzamiento de la pelota. Y me siento muy orgulloso, me siento muy contento por lo que pasamos a estas, Dios quiera que pasemos a estas olimpiadas nacionales. Me siento muy orgulloso de todos mis compañeros y los demás compañeros de aquí de Tulcán. Me siento muy orgulloso y eso es todo y muchas gracias. Bien nomás, todo bien y alegría porque ganamos. Es un poquito difícil, porque ganas de todo y empeño. Bien, todo bien y Dios los, luego las ganas de 100 metros y salto largo. Vamos a tirar la costa, la bici, fácil de 5 metros, el salto largo, no queda de cosas rápidas y ganar. Yo estoy de parte de mis compañeros, soy el presentante de Luz y Vida. Sí, bien nomás, yo participé en el salto largo, 100 metros, el salamiento de la pelota. Sí, bien nomás, todo. De todos los jóvenes que están siendo parte de estas olimpiadas. Felicitaciones a ellos de que siempre nos estamos nosotros como docentes, como educadores, todo el tiempo educándonos para poder ser parte de este mundo tan especial, tan hermoso. Desearles a todos ustedes, jóvenes y señoritas, pues en esta mañana, que les vaya súper bien en estas olimpiadas especiales, que para ustedes todo el respaldo, para ustedes todo el apoyo en cualquier evento que ustedes, conjuntamente con las personas que están entregadas de estos eventos, desean realizar. Lo que nosotros deseamos es que se vaya de a poco incentivando el deporte absolutamente en toda la población. Estamos saliendo de una post-pandemia, de una pandemia muy fuerte, y la única manera de poder salir de todos estos espacios tan feos que nos dejó este evento mundial, es haciendo deporte. Buscando la manera de salir de esos espacios en los que la pandemia nos ha metido. Y es por eso que nosotros desde la Municipalidad de Tucán, de la División de Agricultura y Deportes, estamos impulsando todos los elementos deportivos que sean solicitados para que salgan de la mejor manera. Los Juegos Nacionales se desarrollarán en Ambato el próximo mes de julio, pese a la limitación de recursos. Bueno, tenemos una limitante que esperamos que se pueda arreglar, hemos hecho ya un acercamiento con el Ministro del Deporte, estamos esperando que se nos conceda la cita, nos han concedido la cita, hemos planificado, hemos entregado presupuestos, pero hasta el momento no hemos tenido ningún resultado. Esperemos que en estos días ya se pueda tener el resultado positivo, porque sí tenemos derecho. Los deportistas tienen derecho al deporte, a la educación, a la salud, a tener amigos, a ser buenos ciudadanos, todos tenemos derecho. El deporte para las personas con discapacidad con mayor razón. Aproximadamente el presupuesto son 400 mil dólares anuales, sí, no, para estos Juegos. Son cinco días de hospedaje, alimentación y nosotros nos hemos comprometido a poner el 50% del presupuesto y estamos esperando que el señor Ministro del Deporte acepte nuestra propuesta y seguir adelante con los Juegos. Los Juegos se van a hacer, pero sí queremos la colaboración del gobierno y del señor Ministro. Con la ceremonia de premiación se dieron por clausuradas las Olimpiadas Provinciales, pero la preparación continúa para los Juegos Nacionales. ¡Viva Carchi! ¡Viva! ¡Viva Olimpiadas Especiales! ¡Viva!